Nuevamente parece que tenemos varios idiomas Entre ellos BTS Eeeh Coronavirus Inglés Nintendo Español Mariano Tripalowski Ah, sopa de macaco Polo Oh, no Ay, no seas joto Sonó muy fuerte Ok, nuevamente estamos aquí en Love Choice Así que el día de hoy Nos presentamos para una historia de amor detective Ah, por cierto, este video es políticamente incorrecto Así que no me vengan aquí a decir Oh, yo te burlaste de los niños que no tienen patas O no sé, te burlaste de el patriarcado opresor Yo soy este vato, mírame Todo incómodo, todo joder El teléfono de su marido comenzó a sonar ¿Quién es Estefanía? ¿Quién es Mari? Tiene sus mensajes en privado, eh Porque no te deja ver Tiene 4G A este todavía tiene su líquido de las rodillas ¿Quién es esa, eh? Es mi cliente Ah, ya veo Y tu cliente te dice Mi amor En el refrigerador solo hay un poco de fruta y bebidas Ya viste que aquí hay un, una pera donde debe de haber solo manzana ¿Este plato es nuestro? ¿Qué significa? No sé, las generaciones actuales inventan posiciones sexuales bastante extrañas Parece que estaba más delgada antes de casarme Sin mencionar que estaba mucho más grande de lo que Oh, no Las pedi Oh, no Está hablando de su, de su pipi Luego llego, abro mi Facebook y veo 20 comentarios de Ay, no El mundo no gira en torno a sus pipis Me da risa decir pipi en vez de decir pen Una palda de marca en la bolsa No recuerdo haber comprado esto Oh, no Por cierto, yo estoy leyendo los diálogos rosas Pensando que es una mujer Pero podría estar siendo un helicóptero apache No binario Y a mí no me importa ¿Por qué tengo la voz de Shantai? ¿Por qué todos mis personajes femeninos hablan así? Digo, mis personajes que no he asumido su género Ni nada por el estilo La reina del hogar Ustedes no, no sé si lo ven Pero aquí hay un logro que dice la reina del hogar Por lo que, obviamente, ya están asumiendo mi género Y me siento altamente ofendido Nombre Juego del año Estas latas Dicen que Dicen Ay, corazón tú O sea, sé Yo mimié Riquísima Como siempre Así me ando Es que ya no sé qué voz ponerle Porque con este mundo 2020 No Querida mujercita mía Uuuh, te hizo menos, eh Te hizo menos porque te dijo Mujer Ay, no, muer Le pedí a un amigo que te comprase esto ¿Es el color correcto? No sé Yo también Yo por eso jamás regalo maquillaje Porque al chile no sé qué es Yo solo sé que existen cosas para los ojos Para los labios Y para la boca Oh, no Iuuuuh Ay, qué bonito Ay, qué bonito Y yo pensaba que lo estaba engañando Auuuh, qué bonito Mira, son fotos de cuando estábamos En plan de Oye, güey Creo que nos sobraron piezas Güey, no mames Estamos en un teleférico Que está así arriba Auuuh, qué bonito Le hablan a Batman Ah No, hombre Pues sí me iba a dar cuenta ¿Verdad? ¿Eh? ¿Ya se acabó? Oh, yeah Diamantes